Y le estuvo lindo también el ida y vuelta con Jujuy, que le tiraste la de del potro, que te quedaste dos toallitas nada más. Me quedé dos payas, pero le voy a dar una, porque ella me dijo que no se quedó con nada. A mí me dijo igual, me dijo que fue muy generoso con ella, que por ahí ahí... Lo queremos mucho a Juan, porque la gente después se altera, acá hacemos chistes y por ahora nos queremos todos. ¿No te llegó todavía un mensaje? No, ya me va a llegar. Ya me va a llegar. Ya va a venir el reproche. Ya, algo seguramente sí. Y vamos al jurado, porque vino más picante Guillermina y dijo, no me quieren poner en el grupo de WhatsApp. Esa fue Pampita, que no está escuchando, lo voy a decir. Fue Pampita. ¿Hazte decisión de ella? Yo dije, igual para. Está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Porque nosotros ahí criticamos a todo el mundo. ¿A nuestro ser? ¿Está bien incluido? Sí, 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 sí. A todos. Y está el pacto de lo que se dice acá, queda acá, con material fotográfico incluido. Entonces, bueno, son dos semanas que yo me olvidé, que es la mujer de Marcelo. No, está bien. ¿O no? Sí. Yo es con la cara, además, Pampita. Fue como... Con la cara, por eso yo la banco a caro. Tiene mi apoyo, sí. Porque después Guillermina dijo, es culpa de Ángel, que es el administrador. Bueno, o la culpa siempre de casi todo es de Ángel. Pero después de Ángel fue Pampita. Aparte son los dos jurados estables. Bikini y yo somos como los alumnos nuevos. ¿Se está tirando alguna cosita por el grupo Ángel? Ayer estuvo tuiteando mucho. Sí, nos hizo un mini coaching. Ah. Sí, nos hizo un mini coaching. Porque yo te, ya te digo, te vi más, no sé si más mala. Igual él dijo, me gustó Jimena, cómo va sacándose. No quiero, yo, a mí me quiso, creo que un poco más que a todos, porque sintió que yo estaba como más malvada y más cruel. Y dijo que muy buenos mis compañeros. Están demasiado. Demasiado buenos. Yo había dicho, ¿te acordás en el día de la foto? Que Caro está muy buena. Y está muy buena. ¿Qué embarazo la tiene? La tiene enamorada, embeleza. Se casó, va a tener un hijo, chicos. Yo también, pondría 11, no 10. Como no es mi situación, pongo las notas que pongo. Y lo último, Jive, que ya me imagino cuál va a ser la respuesta, pero te lo tengo que preguntar también. La ex de Daniel Osvaldo, Ana, puso unos mensajes en las redes sociales, enojada, porque Daniel había aparecido solamente para el cumple del hijo y que debía cinco meses. Me dijo Cintia Fernández. Chicos, yo ya pertenezco a... Todo, sos nuestra panelista virtual. No, no sé. Viste, yo del papá de Momo, a menos que tenga algún vínculo extra y pifie como el año pasado, no hablo más como papá de Momo, porque es el papá de mi hijo, mi hijo está más grande y prefiero meterme. Después, si yo me meto a la casa y hago cagadas, lo comparto, me putean y se enteran. Bueno...